Hola a todos amiguitos de Tabata, aquí está Isa y les hago un video simplemente nada más de los My Little Pony Cutie Mark Crew La primera que tuve fue esta, que aquí está el sostenedor, bien lindo de la serie 3 que era una casita así, fue Fluttershy aquí tenemos Twilight, el de la serie 4, que era una neon así y así, está bien sin peligro y ahora vamos a abrir estos, entonces normalmente se abre por aquí con una cuerda pero... Intenta si quieres con uno, a ver si un día te sale bien la cuerda y la cosa, ¿verdad? Sí, es así normalmente Y después se complica el asunto Después voy a abrir así, va a ser más fácil Vamos a abrir el pony Ah, miren Creo que es Haram, no sé, porque es un bebé Es una cosa dorada además Buscaremos después a ver quién está Vamos a abrir la colección Porque en la otra no va a ser aquí Este es de la serie 3 Están aquí los bebés, yo creo También hay el dragón No dicen que es Haram, pero es una de las hermanitas Es la bebé de la princesa, creo que es del príncipe Guau Bravo Bueno El otro Ahora Ah, olvidé, había esto Casi lo volteé Bueno, está bien cool Bien cool, eh Ahora Ahora vamos Vamos a abrir la serie 4 así porque si no va a ser un poco un desastre Si lo abro con la cuerda No sé, de verdad está bien cool Aquí vamos a ver el papel de la colección No sé, de verdad está bien cool Aquí vamos a ver el papel de la colección Uy, que se ve diferente Uy, que se ve diferente ¿Verdad? 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 No, no creo que sea Haramón Aquí hay el misterioso Wow, hay unos con cabello en esta serie Y bueno, espero que este video de My Little Pony Cutie Marqueux le habrá gustado Y vayan a ver mi canal los otros videos donde les abrimos Hasta pronto